La semana anterior en TV Sur Noticias dimos a conocer la preocupación tanto de las familias como de las empresas constructoras en Pérez Celedón por la falta de recursos del Banco Hipotecario de la Vivienda y que no permitía recibir nuevas solicitudes para bono de vivienda. Para este jueves la institución informó que espera que los 28 mil millones de colones para bonos familiares de vivienda aprobados hoy en primer debate en el plenario legislativo sean transferidos por parte del Ministerio de Hacienda de forma inmediata, completa y directa tal cual lo determinó el Congreso. En el Banco Hipotecario de la Vivienda nos encontramos muy complacidos con la aprobación en primer debate en nuestra Asamblea del presupuesto extraordinario mediante el cual se incorpora la suma de 28 mil millones de colones al Fondo de Subsidios para la Vivienda. Dichos recursos, tal y como lo dispuso en primera instancia la Comisión de Asuntos Hacendarios y hoy lo ha ratificado nuestra Asamblea, esperamos sean incorporados y transferidos por parte del Ministerio de Hacienda de forma completa, directa e inmediata. Lo anterior con un único propósito y es la atención de más de 3 mil 500 familias que hoy esperan una solución de vivienda, pero al mismo tiempo pretendemos con esto contribuir a la solución de dos de los problemas más importantes que enfrenta nuestro país. En primer lugar, el objetivo primario de reactivar la economía y en segundo término, la generación de empleo. Los 28 mil millones de colones ya habían sido restituidos al Bambi cuando se aprobó el presupuesto ordinario de la República para el 2021, pero fueron nuevamente enviados a trámite ante el Congreso. El gerente general del Bambi explicó que el retraso en el giro de sus recursos, aunado a que el resto del presupuesto para bono de vivienda disponible para este año ya está comprometido en casos individuales y proyectos habitacionales, llevó al Bambi a suspender temporalmente la recepción de solicitudes de bono familiar de vivienda, tanto en la modalidad de bono ordinario como al amparo del artículo 59 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Agregó que una vez que Hacienda gire los recursos aprobados hoy, de forma inmediata, completa y directa, será posible dar continuidad a los trámites y solicitudes pendientes.